¿Cómo tú valoras la rendición de cuentas del 1 al 10 que se llevó a cabo en el día de hoy? Ya Melvin no hablaba de partido y de la actividad de la mujer. Y luego tú me das tu ponderación. Del 1 al 10, ¿cómo tú lo valoras? Yo en días pasados di unas declaraciones a los medios de comunicación. Yo soy muy objetiva y muy coherente y me he caracterizado por eso en estos dos años que tengo en mis funciones. En esas declaraciones yo dije que le daba un 2 a nuestro alcalde y que mucho le da. ¿2? ¿1? Y mucho le da un. No, no. Entonces, asumiendo, no, pero aún así, déjenme aclarar, déjenme aclarar. Podría yo estar de acuerdo en algunas cosas que puedo citarle aquí ahora mismo, pero hay otras que no la ha dicho y que no son ciertas. ¿Cómo cuál, Jamel? No es cierto que en el presupuesto participativo se ha cumplido, como él dijo, en su totalidad. Entonces, si mal no recuerdo, tú eres testigo polanco, que se llegó a un acuerdo con la Junta de Vecinos con el presupuesto de Karina, donde en ese año debió de hacerse 20 obras a diciembre de ese año, ¿verdad? No se concluyó ese acuerdo. Pero al año siguiente, que fue el que pasamos, el 2021, quedaron más de 15 obras polanco sin realizarse. Entonces, no me puede el alcalde decir a mí que se cumplió con el presupuesto. Yo te puedo mencionar una por una. La cancha de Atodemana, que es una piscina hoy en día, esa cancha es un fiasco. No sirve. Cuando llueve, los jugadores no pueden jugar. El Centro Comunal de Naranjo de China, eso ni se ha empezado todavía. Un desagüe en Cerro Lindo, que por ahí se van hasta vehículos, que es un peligro. Yo que puedo decirte que he estado ahí, en esos sectores, eso es un desastre. Ni siquiera se ha iniciado todavía. Pero fueron 60 obras que habló el alcalde, que nada más le faltaba una. ¿Una sola? Te estoy diciendo con nombre, y te la puedo citar aquí, una por una. Son más de 15 obras sin terminar. O sea, no se cumplió con el presupuesto. No se cumplió a su totalidad en esa parte. Yo me voy a otra, elementar y sencilla, la recogida de basura. Hay muchos vertederos improvisados. No me pueden decir a mí que nosotros también vamos bien en ese sentido. Entonces, son muchas cosas que te puedo seguir citando. Yo en un momento pensaba, a mí me gusta viajar, Polanco. Y en un momento pensé, bueno, pues yo estoy viviendo en un país como Dubái, organizado. ¿En medio de la rendición de cuentas? Sí, porque me confundí. Me confundí. Me confundí, Polanco. Pero tú estás dura con esos nombres. Entonces. Ponle un 3. ¿Cuánto? Yo le voy a poner un 3. No, porque, óyeme qué sucede, Polanco. Polanco, yo te estoy hablando desde mi realidad. Ahora, yo tengo informes. Si usted lo dice, ¿qué crees esto? Porque usted es la reidora. No. Mira, hay otro punto. La transparencia. Dios mío, la transparencia. ¿Vamos bien ahí? ¿Cómo vamos bien? Hasta el momento nosotros no sabemos. Óyeme, Polanco. ¿Tú sabes qué es el Consejo de la Reidora? Javier le dio como a mí para llamar antes de venir para acá. No, 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 no. Tiene criterio independiente, la reidora. Es verdad. Perdón, Javier. Ya yo se va a dar un divorcio político. Sí, sí. Perdón, perdón. Mira, hay un punto que yo desde que asumí mi punción he venido tratando de ver cómo nosotros mejoramos esa parte porque es una parte esencial. En mi rol de fiscalizadora hemos venido diciendo en cuanto a las aprobaciones de uso de suelo. No son todas las aprobaciones de uso de suelo que se suben ante el Consejo, por lo cual yo no puedo rendirle al pueblo, decirle al pueblo que se está haciendo con transparencia cuando yo ni siquiera conozco el método para cobrar esos arbitrios, no conozco la cantidad, los proyectos, no los conozco porque no se suben. ¿Cómo me pueden a mí hablar de transparencia cuando tenemos ese problema? Ese problema ahora mismo en Planeamiento. Ya, Mel, hay algo que a mí me preocupa porque ayer... 513 millones 58 mil 929 pesos. Debo también aclarar que nuestro problema no es económico en Higüey. Nosotros somos un pueblo de verdad rico, aunque pobremente administrado. ¡Ay!